Comprar, tirar, comprar ganó en 2011 el premio de la Academia de Televisión. Un interesante trabajo que revela cómo la mayoría de las empresas diseñan sus productos para que duren mucho menos, para así incentivar el consumo. Todo empezó con la bombilla. Tras la crisis económica de 1929, se propuso una ley cuya base era la obsolescencia programada. Pretendían que todos los productos tuvieran fecha de caducidad para maximizar los beneficios y generar empleo. En Comprar, tirar, comprar, hablan empresarios, ingenieros, economistas, investigadores. Se recuperan voces como la de Thomas Edison o Brooks Stevens. Sabían que las bombillas se diseñan para durar mil horas, cuando podrían hacerlo durante más de 100 años. Y que un chip limita el tiempo de vida útil de las impresoras. Y que las medias de nylon prácticamente irrompibles se dejaron de fabricar porque las mujeres no necesitaban comprar más. Comprar, tirar, comprar viaja hasta el país africano de Ghana, donde llegan constantemente residuos desde Occidente. Los soldados behind the shipments have said that, well, we're trying to bridge the digital divide between Europe, America, and then the rest of Africa and Ghana, of course. But the reality is that these computers that are sent here simply do not work. Cosima Danoritzer dirige nuestro documental de hoy, en el que nos muestra las terribles consecuencias medioambientales de nuestro sistema, que genera toneladas de residuos inútilmente. Comprar, tirar, comprar, nos recuerda también la falsa idea de la búsqueda de la felicidad a través del consumo desmesurado. Les invitamos a conocer algunas salidas y soluciones que se están debatiendo para modificar estas prácticas insostenibles. ¡Gracias! Él es Marcos, de Barcelona, pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu técnico fa un diagnóstico, un diagnóstico previ, pero aquest diagnóstico son 15 euros mesiva. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realmente repararla no le surmo la cuenta. Que repararla parlen de unos 110 o 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Per preu, tiene una impresora que tiene mucha más velocidad de impresión. Yo te aconselliría que mireses impresoras nuevas. Así que, sin duda, yo me compraría una nueva. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marco será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nuestro rol en la vida parece que es simplemente consumir cosas con crédito, para gastar dinero, para comprar cosas que no necesitan. Nos vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento. La lógica es, no no crecer para satisfacer los necesarios, sino crecer para crecer. En una sociedad de crecimiento, cuando no hay crecimiento, es catastrófico. En este documental, revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name is Lynn Owens, and I am chairman of the Light Bulb Committee. It was in 1972 when we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station was a significant light bulb. We didn't have any idea at all how old it was until a newspaper man by the name of Mike Dunstan started doing research. He was still able to talk to some of the old volunteer firefighters who were in their 90s at that time and who verified that the light bulb had been burning continuously since 1901. 109 años y sigue sumando. La imagen de la bombilla está en Internet 24 horas al día. De momento se han agotado ya dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. I think we were hoping if we would get 200 people, we'd be happy. And we ended up with 800 or 900 people showing up. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice. Do you think that anybody would sing happy birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. Happy birthday, dear white bulb. Happy birthday to you. The origin of the bulb was, it was produced in a town called Shelby, Ohio, back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phöbus. Phöbus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firma, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer nachteil. In un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. In 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1.500 horas. En 1924, cuando se fundó el cártel Phöbus, se anunciaban con orgullo 2.500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phöbus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1.000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1.000-Hour-Life-Komitee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höger, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del Komitee, ocultas entre los documentos internos de los miembros del cártel. Empresas como Philips en Holanda, Orram en Alemania y Lamparas Zeta en España. Hier haben wir ein cartell, ein document, das steht Presionados por el cártel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las 1.000 horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phoebus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt, wie viel Schweizer Frankenstrafe für 1.000 verkaufte Glühbirnen Die Mitglieder des Kartels zahlen müssen wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1.500 Stunden. A medida que la obsolescencia programada surtía a efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. En los años 40, el cártel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba 1.000 horas. En esta película educativa, General Electric justificaba por qué esta duración era la ideal. Just look at that filament. How long a light bulb lasts depends largely on how hot the filament is burned. Samples from every factory are tested to make sure that they're as good as we want them to be. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time, sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. In 1942, el cártel salió a la luz. El gobierno americano demandó a General Electric y a otros fabricantes. Les acusó de competencia desleal, de fijar precios y de reducir la vida útil de las bombillas. Tras 11 años de litigio, el tribunal dictó sentencia en 1953. Entre otras cosas, los jueces prohibieron a General Electric y a sus socios limitar la vida útil de las bombillas. Pero en la práctica, la sentencia tuvo poco efecto y las bombillas continuaron durando mil horas. En las décadas siguientes, se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba cien mil horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Offiziell hacía Föbus eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal Internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation. And yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. Nichols Fox vive en un lugar perdido en las montañas de Virginia. Aquí escribe sobre el impacto social de la tecnología y a veces se atreve con la poesía. When in the dark the bogles are about behind the bushes hiding at the ready before you faint with fright or give a shout you want illumination ever steady. Well, flashlights are very important for me, especially if you live out in the country where there are no streetlights. I started having enormous problems with them and yet I would get a new bulb, I would get new batteries and these flashlights just wouldn't work. Nichols Fox es víctima de la obsolescencia programada aún estando lejos de la moderna vida urbana. Here's a General Electric memo from the 30s. Two or three years ago we proposed a reduction in the life of flashlight lamps from the old basis on which one lamp was supposed to outlast three batteries to a point where the life of the lamp and the life of the battery would be approximately equal. Flashlights are not toys. Flashlights are safety devices. It's just infuriating really to think that first of all they would do this so quietly and second of all they would do it at all. I believe it's the duty of everyone to complain about products that don't work. So I decided to write sonnets of complaint. A sonnet of complaint I prefer the Italianate form of sonnet which Shakespeare used instead this box is filled with a collection of flashlights dead and way beyond repair scarcely used and coddled to perfection their quick demise I cannot think is fair. So can it really be too much to ask that Everettie's lights be made to last? In Barcelona Marcos has ignored the conseil of the suppliers to replace the printer and he decided to repair it but the manual does not mention the problem. buscando por los foros de internet descubre que no está solo So there are a lot of people in the forums that have the same problems as I have problems with the printer they don't imprime they are and they can't do anything they can't do anything they can't do anything they can't do anything they can do anything with various marcas of impressoras marcas ninguno de los cientos de mensajes ofrece una solución marcos está buscando una aguja en un pajar la obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles pero los fabricantes estaban preocupados ¿cuánto duraría esta bonanza? ¿qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? ya en 1928 una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios la tragedia afectó especialmente a Henry Ford el padre de la producción en cadena para poner su modelo T al alcance del consumidor medio Ford lo produjo en masa a partir de un único diseño básico que ofrecía fiabilidad y durabilidad la estrategia del modelo único fue un gran éxito y a principios de los años 20 la mitad de los coches del mundo eran Ford T para superar a Ford sus competidores de General Motors apostaron por una estrategia diferente ideada por su presidente Alfred Sloan en lugar de hacer el nuevo Chevrolet tan fiable y duradero como el modelo T Sloan le dio un giro radical y fundamentalmente estético Sloan introdujo el concepto del modelo anual con una sucesión de diferentes tamaños formas y colores su objetivo era que los consumidores cambiaran de coche cada tres años la estrategia funcionó y las ventas de Ford cayeron porque los consumidores empezaron a ver el modelo T anticuado y obsoleto en 1927 tras producir 15 millones de unidades Ford retiró el modelo T del mercado a partir de entonces adoptó la misma estrategia que General Motors con nuevos modelos cada año la industria del automóvil creció como la espuma y aceleró la economía en 1929 la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica las colas ya no eran para comprar sino para pedir trabajo y comida en 1933 el presidente Roosevelt introdujo el New Deal su programa para sacar al país de la gran depresión a través de enormes inversiones en obras públicas pero no todo el mundo confiaba en el New Deal desde Nueva York llegó una propuesta radicalmente diferente Bernard London un prominente inversor inmobiliario sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada era la primera vez que el concepto aparecía por escrito London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada con una fecha de caducidad después de la cual se considerarían legalmente muertos los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción quien se quedara un artículo después de caducado pagaría una multa esta fecha de expiración de la fecha se reduciría la capacidad de consumir y la necesidad de la producción de estos productos como algo grande pensaba que era una buena idea Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria las fábricas seguirían produciendo la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos Giles Layde está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea London era judío y llegó a Estados Unidos desde Europa del Este a principios del siglo XX entró en el negocio inmobiliario y ganó millones con numerosos proyectos de construcción por todo Nueva York participó en muchos proyectos de beneficencia especialmente en escuelas para niños judíos pobres no queda claro si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados Giles Layde se pregunta sobre sus motivaciones personales y ha localizado a alguien que le conoció I have a picture of Bernard London and I want You do? Well I think so and I wonder Oh I don't believe it I wonder if you'll be able to recognize him he's there Don't tell me which one he is and let's see Oh Isn't that interesting Yes Definitely intellectual looking And you met Bernard London in 1933 When I was about 16 17 my dad and mother had this big Cadillac car which was the size of a Zeppelin Mother was driving like a chauffeur Dad was in the front and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me he's a very interesting man and he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression we were in an economic mess worse than today even he was obsessed with this idea like an artist is utterly obsessed with his paintings you know he actually whispered to me in the car afraid that his theory might be too radical de hecho la idea de Bernard London pasó inadvertida y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica 20 años más tarde en los años 50 la obsolescencia programada resurgió pero con un giro crucial ya no se trataba de obligar al consumidor sino de seducirle esta es la voz de Brooks Stevens el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes contando siempre con la obsolescencia programada a tono con la época los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad hasta su casa era inusual this is the home that my father designed and that I grew up in when it was being built out in the suburbs everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home here's a family photo of my father myself my two older brothers my older sister and my mother our home was always filled with the products he designed for his clients like the lawn boy so every few years we would get a new lawn boy mower and my mother enjoyed cutting the grass herself and to some degree she would be doing some product testing because if there were things that she didn't like about it you know he would hear about it one of the most important things that my father felt always in designing a product is that it made a statement he detested products that were bland and really did not create any desire within the consumer to inspire the purchase unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period having passed it on to the second hand market and obtained the newest product with the newest possible look brooke stevens viajó por todos los estados unidos promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco women and men alike are increasingly interested in the look of things they eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced el diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo my father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time plant obsolescence is is absolutely at the consumer's discretion no one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product you know they go in under their own free will that's their choice libertad y felicidad a través del consumo ilimitado el estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual la obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50 desde entonces el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía no vivon dans une société de croissance dont la logique e non pas croat pour satisfaire les besoins mais croat pour croat croat al infini faire croat sans limite la producción et pour justifier cette croissance de la production faire croat sans limite la consommation Serge Latouche un destacado crítico de la Sociedad del Crecimiento escribe a menudo sobre sus mecanismos au fond il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité l'obsolescence programmée et le crédit los críticos de la Sociedad del Crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo porque se basa en una contradicción flagrante celui qui croat qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou soit un économiste le drame c'est qu'au fond nous sommes tous des économistes maintenant on peut dire qu'avec la Société de Croissance on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur soit de sombrer dans un précipice marcos ha encontrado a alguien en internet que ha descubierto que le ocurre a su impresora marcos ha contactado con el autor de la vidéo de la vidéo c'est la façon la technologie fonctionne c'est la façon de faller ¿Es ético diseñar un producto para que falle? ¿Qué opinan los diseñadores y los ingenieros de la obsolescencia programada? Giles Leid está investigando cómo reaccionaron cuando el concepto se extendió. Las empresas querían que se acortara deliberadamente la vida útil de los productos mediante el diseño técnico. Las cartas al director de Design News reflejan la intensidad del debate. Una nación como nuestra, líder entre naciones, se transforma a sus ingenieros en destruyentes. Es incluso un crimen contra la ley natural de Dios y la manera que nos da lo que nos ha dado. Así que los ingenieros fueron en un momento muy complicado de ético. Esta confrontación con las obsolescencias provoca a los que examinan sus conceptos éticos más básicos. El dilema no se ventiló solo en las revistas de ingeniería. En un clásico del cine británico de 1951, un joven y emprendedor químico inventa un hilo que repele la suciedad y no se desgasta. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Se formaron largas colas para comprar las nuevas y duraderas medias. There's a picture in here of me in tight. I think I've got one. Oh yes, here it is. Stockings were a big issue in the fifties and the sixties. You had to wear them. To go out without stockings was really quite shocking. Cuando tú te arreglabas el diumenge que te n'anaves a setge o al cine o te n'anaves a ballar, normalment te posaves la roba de vestir. Llavors, clar, requeria posar-te unes mitges boniques. I si estaves al ball i estaves ballant i amb un cop el que fos se et feia un forat, ja no volies ballar més perquè se te veia el forat de la mitja. Las medias duraderas significaban un gran progreso, pero la alegría duró poco. My father worked for Dupont before and after the war in the nylon division. And he told me a story about how when nylon first came out and they were trying it out for use in stockings, the men in his division were asked to take these stockings home for their wives and girlfriends to try out. My father brought them home to my mother and, of course, she was one of the testers. She was delighted with the first products because they were so sturdy. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols Fox y sus colegas. For the men in his division it was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. When you want the life of a Strumpfhose to cut off, then it is actually quite easy. Denn eine Strumpfhose besteht nicht nur aus Nylon, sondern sie besteht aus Zusatzstoffen, die zum Beispiel das Nylon stabilisieren gegen das UV-Licht von der Sonne. Jetzt kann man die Menge dieser Zusatzstoffe einfach variieren. Wenn man dafür wenig Zusatzstoffe oder gar keine rein gibt, dann werden diese Strumpfhosen von der Sonne zerstört und dann reißen sie wesentlich leichter. Das heißt, man kann sozusagen den Zerfall, die Zerstörung einplanen. Pronto, las medias volvieron a tener carreras. Això va ser una cosa molt escalonada. No va ser una cosa de dir, pom, ara venen de cop bones i ara de cop dolentes, entens? Va ser una cosa esgraonada, esgraonada. Cada vegada la mitja o era potser més fina, menys resistent. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? It must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they'd tried so hard to make a good product. But in a way, I suppose, that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Make it strong, make it weak. That was their job. Among engineers, there was a shift taking place in consciousness. There was an old school of engineers who believed that they should make a permanent usable product that would never break. And there was a new school of engineers that were driven by the market who were clearly interested in making the most disposable product that they could. And this debate resolved itself by these new school of engineers taking over. So, how often do you change your mobile? 18 months. Once a year. Once a year. Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knouf da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. La ética ya no cuenta en un mundo empresarial dominado por un único objetivo. Compras frecuentes y repetidas. And this is an old toaster. What I do, I pass these around and you tell me what you think, how long it takes for them to fail, what the service life will be. Okay. Designers have to understand what company they work for. The company decides on a business model, how often do we want to renew our products, our offers. So, this brief is given to designers and designers have to understand and design the product in a certain way. So, it fits exactly the business strategy of the client they work for. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Yo he trovado el chip, que es una EEPROM, que es un chip donde se guarda una cuenta de inspección. Y cuando se arriba a una determinada cuenta, es cuando desbloquecha la impresora y deja de imprimir. Ahora que ha descubierto al culpable, Marcos intentará poner en marcha de nuevo su impresora. A finales de los años 50, los consumidores empezaron a cuestionar la obsolescencia programada y los trucos de los fabricantes. La Asociación de Consumidores de Estados Unidos puso a prueba la vida útil y la durabilidad de numerosos productos. La asociación publicó los resultados en su revista, decreciente tirada e influencia. También empezó a presionar para conseguir protección legal para el consumidor. Veinte años después, la asociación ganó una importante batalla contra la obsolescencia programada al promulgarse las primeras leyes sobre la garantía. La cultura popular también empezó a hacerse eco de la obsolescencia programada. Incluso apareció en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. The Wastemakers, publicado en 1960, fue el primer análisis académico de la obsolescencia programada. Su autor, Vance Packard, era famoso por un libro sobre el poder de la publicidad. Su nueva obra se convirtió en un bestseller. Packard aprovechó cualquier oportunidad para criticar una sociedad basada en el consumismo y el despilfarro. Los críticos de la suciedad de economía vieron sus fallos, pero no se propusieron una alternativa radical, porque en aquella época ya existía una, al otro lado del telón de acero. A finales de los 50, en plena Guerra Fría, aún parecía posible la victoria del comunismo sobre el capitalismo como sistema político y económico. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional, en busca de compradores occidentales. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese langlebensdauer Glühlampen auf der Hannover-Farraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen von Osram, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAWA-Leute, Ingenieure antworteten, nein, im Gegenteil. Indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el Muro de Berlín, la fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. Para los hermanos Neistat, artistas y cineastas de Nueva York, ningún objeto es obsoleto. Siempre pueden encontrarle un lugar en la pared o en su próxima película. Es decirle a sus clientes a comprar un nuevo iPod. Siempre as well go gete a new one. Apple doesn't offer... No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. Es war nicht so, dass die battery died, das war annoying. Because in my Nokia cell phone, the battery dies, you buy a new battery. Even in my Apple laptop, when the battery would die, you replace the battery. But in the iPod, this expensive piece of hardware, when the battery died, you had to replace the entire unit. So, it was my brother's idea to make a movie about just that. We went around with a stencil spray-painting on every iPod advertisement we saw in town. iPod's unreplaceable battery lasts only 18 months. We put the video on our own little site, iPodsDirtySecret.com. The first month, six weeks, it was at five, six million views. And the site went absolutely bananas. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del video y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. When we brought this litigation, this was two years after the iPod was introduced, Apple had sold about three million iPods nationwide in the United States. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Igual que el video de los hermanos Neistat, la idea de una demanda se extendió por Internet y captó la atención de miles de afectados. Uno de ellos era Andrew Westley. I'm a music-oriented person, and my iPod is an extension of my being. I bought it, actually, to hold my music while I travel transcontinental. And I think on the first flight between San Francisco and New York, if I'm remembering it correctly, the battery had drained before we actually took off on the runway. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States, where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Westley v. Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am going to sue, you know, I was the next Erin Brockovich. In December 2003, Elisabeth Pritzker presentó la querella ante el Tribunal del Condado de San Mateo a un tiro de piedra de la sede central de Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life in the iPod, and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery, and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed by design to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. El caso nunca llegó a juicio. Después de meses de tensión, las dos partes llegaron a un acuerdo. Apple creó un servicio de recambio de las baterías y prolongó la garantía a dos años. Los creyentes recibieron una compensación. Andrew Westley aceptó un descuento de 50 dólares para un nuevo producto Apple. They retained me as a customer. I bought an expensive laptop, and so I couldn't help but think that in the end, really, the benefit of my specific settlement really was Apple's benefit. One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young, hip, forward-thinking company, and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal really is really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia programa el tercer mundo como Ghana, en África. It's been between eight and nine years now when I noticed that loads and loads of containers were coming to this country with electronic waste. We're talking about end-of-life computers, end-of-life television sets, which nobody wants in the developed countries. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Los contenidores se descargan cerca del puerto donde comerciantes ghaneses compran cualquier aparato que funcione o que se pueda reparar. De aquí, los llevan a la capital, Acra. En Ghana, si algo se puede reparar, no se tira así como así. Andrew Obusu compra ordenadores de segunda mano de Europa y los repara. Obusu vende estos ordenadores a estudiantes, escuelas y pequeñas empresas. No entiende la mentalidad de usar y tirar de los países desarrollados. Pero más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. We are at the dam site here in Agogoloshi. In the past, we have this beautiful river called the Odor River that meandered its way through this area. It was steaming. In the past, it had so much fish. We actually attended a school not very far away from here. So we'd come play football and hang around the river. The fishermen would organise boat rides. so I remember very well but now it's all finished. It's all gone. And that makes me really, really sad. And it makes me angry. Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan en los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Los chatarreros compran este metal y lo revenden a países en crecimiento económico. Actualmente, sus clientes principales son Dubái y China. Son de los detalles son los detalles que dicen que están tratando de la división digital entre Europa, América y el resto de África y Ghana, pero la realidad es que los computadores que están sent aquí simplemente no funcionan. de la división digital es cuando no puedes lidiar con esto, más cuando no producen y tu país está usado como el tránsito de la vida. El tránsito que por tanto en la edad industrial ha sido escondido de la vista, es ahora que viene a nuestras vidas y no podemos evitarlo. La economía de gastronomía está llegando a las piernas porque no tenemos nada más para poner el gastronomía. La obsolescencia, lo que me entiendo es que ha sido dirigido porque hay incentivos económicos para hacerlo. Es más interesante para una empresa construir un producto que no dura más de 3 años o 1,000 horas, porque entonces puede vender más productos. Creo que en el tiempo que hemos llegado a entender que el planeta que estamos viviendo no puede sostener eso forever. Hay un limitado a los recursos naturales y hay un limitado a los recursos de energía que tenemos. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Anané lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. La economía de gastronomía ha empezado a hacer el mercado de gastronomía. La economía de gastronomía ha empezado a hacer el mercado de gastronomía. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. La economía de gastronomía ha empezado a hacer el mercado de gastronomía. La economía ha empezado a hacer el mercado de gastronomía. La economía de gastronomía ha empezado a hacer un proceso de gastronomía. Para asegurar que están disposed de gastronomía en un modo que es ambiental. Creo que tenemos que tener que estar en el topo de eso. Tenemos que absolutamente bandar. Tenemos que usar la Internet. Tenemos que bloggar sobre esto. Tenemos que bandar un entrenamiento de números. Y esa es la única manera de cambiarlo. La fuerza creciente de las redes sociales está ayudando a Marcos con el problema de su impresora. Ha encontrado la aguja en el pajar, en Rusia. Una web parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador. El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. A continuación, se ha terminado el printing. Y dice, en algún mensaje de cripto, que las partes dentro de tu printer necesitan un mantenimiento de servicio. Esto ocurre debido a una mala construcción. Este es el modelo de negocio. No es un buen para los usuarios y el ambiente. Así que he mirado y encontré la manera de hacer un software de usuarios. Para permitir a los usuarios activos a tener un cánter de impacto. Marcos no sabe qué puede pasar. Pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zácara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. En todos los países pobres, las cosas están reparadas automáticamente. El concepto de poner un producto porque se rompe, por alguna razón, es completamente unknowable y unthinkable, realmente, para alguien en el sur. En India, hay una palabra actual, Juga, para describir esta tradición de poder fixar las cosas, sin importar la complejidad de ello. Es una de las personas activas de proyectos en el mundo que tienen que hacer cosas activas en el mundo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. Para él, no es contradictorio fabricar productos de larga duración y dirigir un negocio rentable. La sustentabilidad es la mejor base para construir un negocio. La única manera real de hacer eso, creo, es de facturar en los costes reales de los recursos que se usan. Pero también se ve a la consumación de energía, también se ve a la consumación de energía indirecta de transporte. Una simple bombilla sería mucho más cara si su precio incluyera todos los costes ocultos. Materias primas, emisiones de carbono y el impacto ambiental de la producción y el reciclaje. Si facturas todo eso en cada producto que manufacturas, habrá grandes incentivos para los fabricantes y los entreprenadores en todo el planeta para hacer productos que duran para siempre. También se puede luchar contra la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. Si hablamos sobre el cambio climático, se piensa que siempre sparen, verzichten, vermeiden, reducieren, nul abfall, weniger schädlich. Si miramos la naturaleza en el frío, un kirchbaum, no sparen, no verzichten, no vermeiden. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Braungart cree que el concepto de la cuna a la cuna es aplicable a cualquier proceso industrial. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. Al igual que Brook Stevens en los años 50, Serge Latouche viaja de charla en charla, pero él propone abandonar totalmente el crecimiento. L'essentiel del programa, en cualquier caso de la décroissance, tient en un mot, reducir. Reduir nuestra empreinte ecología, reducir nuestro gaspillaje, nuestra producción, nuestra consumación. Reduciendo la consumación, reduciendo la producción, pero liberando el tiempo libre, podemos desarrollar otras formas de riqueza que tienen el beneficio de no ser cansados cuando consumen los consumen, como la amistad, el conocimiento. Si el bonheur dependía del nivel de comercio, la consumación, deberíamos estar en la felicidad absoluta porque consumimos 26 veces más que el tiempo de Marx. Pero todas las investigaciones dicen que las personas no son 20 veces más contentos. Quizás incluso hay una relación inversa, al menos un cierto nivel, entre la creación de la consumación y la creación del sentimiento de bonheur, porque el bonheur es siempre algo de subjetivo, obviamente. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la edad de piedra. Revenir a una sociedad soutenable, es decir, a una sociedad donde la importancia no dépassa una planeta, no es no volver a la edad de piedra, sino volver a la edad de piedra, sino volver a la edad de piedra, a la edad de piedra, para un país como la Francia, en los años 60. No es realmente la edad de piedra. En fin, la sociedad de la creación realiza la vision de Gandhi, que decía que el mundo es muy grande para satisfacer los necesarios de todos, pero siempre será demasiado pequeño para satisfacer la edad de algunos. Marcos está instalando el fin de la creación real. Con el nuevo programa, puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente. La impresora se desbloquea en el mundo. Gracias por ver el video.